Gobierno Municipal Amigos, en la sección de historia se encuentra el CP, la MA y MARH, Jorge Luis Hurtado, dos carreras y dos maestrías, por ahí tiene muchos diplomados, escribe libros, escribe tesis, escribe canciones, en fin, pues es una estucha de monerías y el día de hoy nos va a hablar de la verdad de la Revolución Mexicana a los 107 años de su inicio, y fíjense amigos, a los 7 años de su inicio, exactamente, él escribió este libro que se llama Héroes Anónimos de la Revolución Mexicana, es su último libro y tiene varios libros en su haber, entonces pues está muy documentado, el primer libro que sacó fue La Integridad Física y Mental en el Trabajo, que pues es el primer libro que salió aquí en México con disco, y aparte, pues como ahora con la modernidad, pues nos sacó este DVD, que es un libro animado interactivo de 10 mujeres ilustres e inmortales de la historia universal, aquí él escogió a las 10 mujeres más sobresalientes para él de la historia universal, y realmente pues es el primer libro de este tipo, el primer DVD de este tipo, que se ha presentado en la Quinta Gameros, pues bienvenido, siempre también muy al pendiente de los avances en la tecnología. Sí, así es maestra, me gusta mucho este tema, especialmente el día de hoy, 19 de noviembre, cuando estamos a un día de celebrar el aniversario 107 del inicio de la gesta revolucionaria en México, y pues hay algunos datos que a mí me gustaría compartirles porque puedo decirles que no estoy de acuerdo con ellos. Hay lo que se llama la historia de México, pero esta se ha transformado en una especie de historia oficialista, cuando digo oficialista, pues es un sentido un tanto cuanto despectivo, porque es la historia que nos receta el gobierno, es la que quiere que nosotros creamos, es la que ellos han construido casi casi como un cuento de hadas, donde no nos dicen la verdad, nos cuentan lo que a ellos les parece mejor. El gobierno en turno, mediante el recurso de los libros oficiales o los libros gratuitos, pues ha convertido a la historia casi en un cuento de maravillas, porque pues nos cuentan historias falsas, donde los buenos son muy buenos, son tan buenos que parecen pan que se antoja de tan buenos que son, y los malos son tan malos que nomás les faltan los cuernitos y la cola para que sean unos diablos. Sin embargo, hay una frase que yo he acuñado y que dice así, en la historia de México solo hay héroes y villanos, pero no hay seres humanos. Entonces, pues de ahí se puede deducir, pues que en realidad los personajes de la historia fueron en su momento igual que nosotros, seres humanos con familias, con sentimientos, con anhelos, con ambiciones, con defectos, algunos muy grandes, otros pues normales, pero sin embargo su actitud y su trayectoria descansa sobre la base de que, al igual que nosotros, fueron seres humanos, pero que vivieron en otras épocas, tal vez más difíciles por el entorno, sin embargo, pues su naturaleza humana nadie se las puede quitar, ni siquiera la historia. Así que vamos a empezar por decirles algo que tal vez les cause sorpresa. En México es el único país donde se celebra la gesta revolucionaria y la gesta independentista de una manera al revés. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la historia ha construido el 20 de noviembre y el 16 de septiembre como el inicio de las gestas revolucionarias e independentistas. Sin embargo, yo me pregunto, ¿por qué celebrar el inicio de una etapa importante en un país y no celebrar la culminación? Es decir, pues sí, se inició la revolución el 20 de noviembre, pero ¿cuándo terminó? ¿Cuándo finalizó? ¿En qué momento podríamos hacer una fiesta de que ya terminó la revolución? Pues la respuesta es muy extraña y muy curiosa. Nadie sabe cuándo terminó la revolución en México. ¿Cómo que nadie sabe? Pues sí, nadie la sabe porque se fue desvaneciendo o se fue un poquito resolviendo sobre la marcha y algunos fijan como culminación de la revolución mexicana, pues la promulgación de la revolución... Perdón, borrón y cuenta nueva con la frase. Voy a solicitar perdón por esa frase y voy a decir. Es decir, algunos consideran que la culminación de la revolución mexicana es en el momento de que se promulga la constitución de 1917, que es la que actualmente nos rige. Sin embargo, pues aunque sí es eso verdad, sí es la constitución vigente, en realidad no le considero un valor de que haya culminado la revolución mexicana porque eso fue en el 1917 y todavía hubo muchos acontecimientos violentos, hubo muchas batallas, hubo muchos asesinatos precisamente de los líderes que participaron de manera directa en la revolución mexicana. Así tendríamos la muerte del mismo Venustiano Carranza, que fue el que promulgó esa constitución que llegó al poder no por elecciones, sino por imposición, es decir, por haber asesinado a su antecesor que ocupó la silla presidencial, que fue Victoriano Huerta. Entonces, quien llega al poder asesinando a otro, pues no es un presidente a quien se le puedan rendir honores. Luego, después de Venustiano Carranza, que también muere asesinado, pues se convoca a elecciones y llega al poder Álvaro Obregón, que originalmente eran amigos, pero después se enemistaron porque él le pidió la presidencia y Venustiano Carranza no se la quiso dar y eso hizo que se enemistaran a tal grado de que gente de las cercanías de Álvaro Obregón fue el que asesinó a Venustiano Carranza. Y esto ocurrió después de la llamada promulgación de la constitución del 17. Por eso insisto en que no podemos decir que la revolución ya había terminado cuando todavía los conflictos, las diferencias y los asesinatos provenientes de la época revolucionaria se seguían sucediendo y eso no es nada porque todavía faltaba que mataran a Villa en el año 1923 y todavía faltaba que mataran al mismo Álvaro Obregón en el 1925, ya cuando había sido electo para un segundo periodo presidencial. Pero todavía vamos a ordenar más las ideas. Ahí vamos a solicitarle que nos vuelvan a pasar las imágenes de algunos personajes. Esto es nada más en imagen para que apoye un poquito mi decir. Vamos a verlos por segunda vez. Al cabo duran un minuto y medio. Están en blanco y negro. Dice Revolución Mexicana, personajes destacados. Aparece aquí la construcción de la famosa torre o columna, el arco de la revolución que está en la Ciudad de México, luego aparece Emiliano Zapata, luego aquí aparecen ya varios personajes de la época. Y voy a decirles que en una decena o en diez años, de 1910 a 1920, hubo siete presidentes de la República. Ellos, pues algunos fueron más importantes, otros menos, algunos duraron unos cuantos meses. El que más tiempo duró en el poder fue precisamente Venustiano Carranza, que duró cinco años de esa famosa decena, que le llamaría también una decena trágica. Aunque la original decena trágica de la historia son diez días, pues yo estoy hablando de una década trágica, que fue la del 1910 a 1920. También por ahí resultan algunos datos curiosos que en la historia normalmente no se mencionan, pero que para mí se me hace significativo hacer alusión a ellos, como lo es el hecho de que Francisco Villa y Emiliano Zapata en realidad nunca ocuparon la silla presidencial, sin embargo en algún tiempo llegaron y se sentaron en ella en un afán un tanto cuanto de burla o de autosuficiencia, porque ellos eran los que en realidad estaban peleando y traían las tropas a su cargo. En el sur estaba Emiliano, perdón, en el norte estaba nuestro conocido Centauro del Norte de Francisco Villa y en el sur estaba Emiliano Zapata, conocido como el caudillo del sur. Licenciado, bueno, una pregunta, Emiliano Zapata lo conocemos todos por la frase, por su lema de tierra y libertad, y yo me pregunto ahorita, ¿estará vigente? ¿Nuestro estado estará vigente? Pues no lo creo, ¿verdad? Si nos vamos a esos extremos que usted menciona, podemos decir que la revolución aún no ha terminado. Exacto. Y miren, efectivamente, por ejemplo, yo siempre he leído en los libros de texto, que en el caso de Porfirio Díaz, que Porfirio Díaz pues estuvo demasiado tiempo en el poder, más de 20 años, y sin embargo se dicen las cosas malas, pero no se dicen las cosas buenas que hizo. Sí, efectivamente es donde le digo que la historia nos distorsiona a los personajes a grado tal de detacharlos de alguna manera un tanto cuanto ofensiva. Se dice que la revolución mexicana inició porque Francisco I. Madero derrocó o quiso derrocar a Porfirio Díaz, quien tenía más de 30 años en el poder. 30, tres décadas. Efectivamente, estaba él en una actitud de soberbia, de prepotencia, de autosuficiencia, de enfermo de poder, porque una vez sí lo eligieron presidente. El resto de las veces, que fueron siete veces, se autorrealigió en términos de que convocaba elecciones, pero totalmente manipuladas, donde ya había la seguridad de que él iba a ganar. Entonces tenía el control de las altas esferas económicas, sociales, políticas de la época, militares especialmente. Entonces digamos que sí fue un tirano y un dictador. Francisco I. Madero promulgó el plan de San Luis y mediante ese plan estableció la necesidad de quitar del poder al tirano, al dictador, porque ya tenía demasiado tiempo en él. Había ya mucho abuso de su parte, puesto que los beneficiarios de todo lo que ocurría en esa época eran sus amistades y sus familiares. El resto eran los campesinos, los mineros, los forestales, los trabajadores, los obreros, quienes vivían en condiciones realmente de pobreza extrema. Lo que fue la oportunidad de que los líderes levantaran al pueblo, porque las condiciones en que se vivía eran desastrosas. Así es, pues definitivamente hablar de este tema, para mí en lo personal como maestra también sí estoy totalmente de acuerdo con el licenciado, porque siempre tenemos nosotros al villano o al que es muy bueno, entonces siempre se saca lo mejor de una persona y qué bueno en los libros, pero también hay que decir que era un ser humano y que tenía defectos, como es el caso del general Francisco Villa, que por lo general los que tenemos la edad que tenemos sabemos que asesinó también a mucha gente. Mire, ya para terminar, pues yo quiero invitar al público a que no les crean todo lo que les dicen los historiadores, por lo menos los historiadores oficialistas, los que pague el gobierno para que escriban los libros de texto gratuitos. Yo quisiera que se metan un poquito a explorar la historia y se van a dar cuenta de, pues algunos datos muy interesantes y hasta curiosos. Por ejemplo, yo le puedo decir que a Venustiano Carranza le tenían dos apodos, le decían el varón de Cuatro Ciénegas, por haber nacido en Cuatro Ciénegas, Coahuila, y eso del varón pues era en realidad un apodo positivo, del cual él se enorgullecía. Sin embargo, también las tropas y las personas que no estaban de su lado le apodaban el Chivo, por las barbas del Chivo que él tenía, ¿verdad? Entonces, pues son datos curiosos que la historia no nos narra, pero nosotros en una breve investigación podríamos darnos cuenta. Y lo segundo que quiero decir y culminar es precisamente que en mi frase que anteriormente dije y que ahora la repito, en la historia de México solo hay héroes o villanos, pero no hay seres humanos. Sin embargo, hay excepciones y una excepción es Francisco Villa. Cuando yo era chico en mi pueblo natal, en Ciudad Jiménez, donde Pancho Villa tuvo muchas correrías, pues en esa época el decir de los ciudadanos, que inclusive algunos de ellos lo llegaron a conocer, estaban en una actitud de tachar a Francisco Villa como un bandolero, un asesino, un violador de mujeres, un asaltante de haciendas, despojaba a los zarratenientes, pero además asesinaba a los ancianos y a los pequeños, es decir, no respetaba a nada ni a nadie. Además era un iletrado en términos de sus estudios, entonces, pues ese era el Francisco Villa que yo conocí. Al transcurso de los años y actualmente, pues ya aparece con letras de oro en la Cámara de Diputados, en el Senado, y Francisco Villa logró brincarse del lado de los malos al lado de los buenos. Sin embargo, si volvemos a repasar sus acontecimientos, sus hechos, pues vemos que no merece ese reconocimiento que ahora se le está dando, donde se le ensalza, donde se le hace grande, donde se le hacen monumentos, honores, que en realidad, como persona, no los merecía. Bueno, pues respetamos los puntos de vista, respetamos los puntos de vista de cada persona, ¿verdad? El licenciado ha hecho una investigación bastante amplia y pues tiene el libro al respecto. Pues, ¿algo más que nos desea agregar, licenciado? Sí, un minuto más. Quiero decirles que en este libro que escribí, que se llama Los héroes anónimos de la Revolución Mexicana, aquí está mi abuelo, Pedro Meléndez Castañeda, veterano originario de la Hacienda Dolores del municipio de Jiménez, participó con Villa en la toma de Bermejillo y de Gómez Palacio Durango. Y pues es un libro donde aquí está la foto de él y la foto de mi madre y pues las razones y la intervención que él tuvo. En realidad no tuvo una intervención bélica porque él no era bélico, pues lo pusieron a cuidar los caballos de las tropas, sin embargo, por una enfermedad de la época porque estaba en tiempo de frío, pues se enfermó y le dijeron, no, ya no sirve ni para eso, mejor regrésate. Y esa es la participación que tuvo mi abuelo y aquí está sentada en este libro que se llama Héroes anónimos de la Revolución Mexicana. Y con esto es que termino mi participación invitándolos a que investiguen más sobre la historia de México porque hay cosas muy bellas que no las dicen, no las ocultan por conveniencia de quien está en el poder. Y pues le mandamos un saludo hasta el cielo al señor Alfonso Sotelo, a quien era nuestro historiador y que su lema era sin pasado no hay presente, porque hay personas que dicen ¿por qué estudiar historia? Pues hay que conocer nuestro pasado para entender nuestro presente. Saludos al señor Sotelo ahí arriba. Y le agrego esto, que haciendo alusión al señor Sotelo, pues a él le solicitamos prologar a este libro y aquí tenemos dos hojas donde él habla pues del libro, puesto que el principal mérito de un prologador es conocer el libro antes que nadie, leerlo y dar su opinión. Claro. Y él así lo hizo. Y voy a leer un solo párrafo que dice, Jorge Luis Hurtado, contador de profesión quien además de maestro tiene varias obras literarias en su haber, es asesor en edición de libros y en tesis académicas. Es productor de programas de televisión y escribe ahora las narraciones y testimonios porque encontró que hacían falta en la amplia gama de ediciones sobre la revolución mexicana de 1910. Esto lo dijo nuestro amigo Alfonso Sotelo, quien la semana pasada le rendimos un merecido homenaje. Así es, un merecido homenaje. Y esto lo hizo en noviembre del año 2013, hace cuatro años. Un merecido, fue un merecido homenaje porque tenía ya en el programa diez años con nosotros, pues hablándonos la historia de todo, de los inventos, la historia de México, la historia universal, la historia de Estados Unidos, la historia hasta de diseñadores famosos. No había tema que no se le pidiera al señor Sotelo que no lo trajera y pues hasta arriba señor Sotelo nuevamente un abrazo muy fuerte, en paz descanse. Pues muchas gracias licenciado por acompañarnos el día de hoy. Siempre es un honor estar en este programa, considero que es uno de los mejores de la ciudad porque tiene contenidos muy variados, muy atractivos, muy interesantes, muy positivos, muy constructivos y sobre todo invitados que son especialistas en sus temas y que vienen siempre con el deseo de compartir sus conocimientos. Además de las capacidades que tiene la conductora, que es muy hábil para conducir. Muchas gracias licenciado. Por eso es la conductora, porque lo sabe hacer. Gracias licenciado, pues gracias por acompañarnos y por darnos su punto de vista sobre este tema tan interesante que es la historia y que sí deberíamos de investigar un poquito más al respecto. Vamos a un corte comercial amigos y regresamos con una sección que les va a gustar mucho que es la sección de un invitado que viene por primera vez aquí al programa que es Fernando Aragón con el tema energías renovables aquí en Chihuahua. Vamos al corte y regresamos.